Así es como el pueblo está humillando a Xochitl Galvez. Aunque Sheinbaum se mantiene arriba en todas las encuestas, la líder del frente opositor pide que no nos adelantemos, pues según ella tiene preparadas muchas sorpresas para la recta final de la contienda, con las que sí o sí logrará ganarse el cariño del pueblo, el cual, hasta el momento, le guarda un profundo desprecio. El melodrama de la humilde mujer que se superó vendiendo gelatinas parecía muy entornecedor y ante sus ojos le daría el acceso directo a la presidencia. Para su sorpresa, este falso discurso fue reprobado por los verdaderos miembros de las comunidades autóctonas, quienes hartos de ser utilizados para fines proselitistas, alzaron la voz y pusieron freno a sus sucias artimañas. Prueba de ello fue la diputada Irma Juan Carlos, quien en medio de la conmemoración del Día de la Mujer Indígena, le reclamó por utilizar esta sensible causa en función de sus intereses. Sin embargo, no fue la primera ocasión en que los representantes de grupos originarios barrieron con ella. Tiempo atrás, el senador oaxaqueño Adolfo Gómez Hernández la exhortó a dejarse de simulaciones, asegurando que si alguien le ha hecho daño a ese abandonado sector, son los miembros de la bancada neoliberal. Yo soy indígena, yo hablo mixteco y soy migrante también. Y lo que usted dice es una palabra vacía, porque ¿cuántos indígenas están en su partido? Simplemente en los pasillos se escucha la palabra indígena, pero en la realidad es el sector que los gobiernos neoliberales han mantenido en la ignorancia. Ella forma parte de los conservadores. El amor y admiración que el pueblo siente por la ídola de los aspiracionistas ya era latente desde su administración en la Miguel Hidalgo. Durante su gestión, sus actividades favoritas fueron demoler inmuebles y despojar a comerciantes, muy al estilo de Sandrita Cuevas. Transas, exceso de autoridad y todo tipo de opacidad fueron el resultado de una administración considerada por muchos, mediocre. Incluso los mismos niños se inspiraron en ella para escribir enternecedoras disertaciones. Prueba de ello fue esta pequeña estudiante de primaria, quien la increpó para recitarle un bello discurso. Pienso y me pregunto, ¿habrá algo más corte que esto? Luego usted no se aprende con otra barbaridad. Después de conocer a la señora Xochitl, le echaré más ganas para no ser como usted. Además de los niños e indígenas, quienes le guardan un profundo respeto a Xochitl, son los adultos mayores. Hace tiempo, declaró que los viejitos son unos mantenidos que se limitan a estirar la mano. Por lo que proponía eliminar las pensiones para no desperdiciar dinero. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales. Yo insisto, es, quitemos los apoyos adultos mayores. Ya acabaste de estar en la vida. Desde aquel momento, los abuelitos no dudaron en manifestar su desprecio hacia ella, alegando que carece de escrúpulos, empatía y calidad humana. Esta señora que se está oponiendo a que recibamos lo que nos da, López Obrador, López Obrador. Es una hija de la ch... que no tiene madre. Voy a darle a unos ch... Pues tengo una p... Nadie va a votar por ti, porque eres una r... Tus p... gelatinas... ¿Quién te las compraba? Ya r... es mucho. Ya tienes muchos, muchos millones... A chingar... Nadie va a votar por ti. Aún con tantos deslices, la dinosauria panista emprendió su camino rumbo a la presidencia, asegurando que eliminará el movimiento inaugurado por AMLO, el cual a su parecer está derrumbando al país. La cuarta transformación resultó ser una de... ...de cuerpo. Fue así que la vimos pasearse por algunos estados donde vivió en carne propia el hartazgo de los mexicanos, quienes no dudaron en manifestarle su profundo repudio y terminaron corriendo la despiadada mente. ¡Viva López Obrador! ¡Viva López Obrador! ¡Fuera el caciquismo! ¡Fuera el caciquismo! Incluso en el aeropuerto, la candidata del frente opositor fue increpada por varios simpatizantes de la 4T, quienes se enfurecieron luego de que la aspirante se colara en la fila, por lo que no dudaron en abucharla y hacerle saber que la favorita es Claudia. ¡Salud! ¡Seguro es Claudia! ¡Perdinor! ¡Seguro es Claudia! ¡Seguro es Claudia! ¡Seguro es Claudia! Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para nuevamente meter la pata, y reaccionó burlándose de la gente haciéndolos ver como unos pobres asalariados. No obstante, la botarga de los mil huipiles asegura que estas embestidas son perpetradas por el mandamás de la nación, quien ante sus ojos está temblando de miedo al ver la fuerza y alcance que ha conseguido durante los últimos meses. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un maldito. Que decir que soy un bloco, que me impla, decir que soy un títere de hombres, es no saber mi historia y no saber de qué estoy hecho. Aún con esto, muchos creen que la facción conservadora tuvo el enorme acierto de elegir a una persona de temple inquebrantable, capaz de soportar todo tipo de humillaciones. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la botarga de Xochitl Galvez ya se está desinflando? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.